Buenos días a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el Indivisible con las aventuras de Ashna En su... bueno no, redimirse técnicamente ya se ha redimido, así que hay que hacer falta redimirse Vamos a por Kala Gente hermosa, he visto que salía algo de hablar ahí detrás de la reina, creo que es hablar con Chichi ¿Mi reina yo? Ya lo sé ¡Mi reina! Bueno, fantástica conversación Aquí había un bicho, del que si no recuerdo mal, salimos huyendo Anda, ese ha de ser camasots Venimos a por el cano de Chivo... ¡Venimos a por el cano de Chivo de Chalardo! ¡Vos corneos que ven en el cerebro y consumiré vuestras hablas! ¡Ya te gustaría, idiota! ¡No tengo cerebro! ¡Ah, bueno! Esto ha ido mucho mejor de lo que esperaba, sinceramente ¡Qué asco! Acabo de montar un montón de cráneos ¡Mola! ¡Razmi, ¿cuándo has llegado? ¿Cuándo se...? ¡Que viven en tu cabeza! Exactamente cuando dijiste vomitar y cráneos todo junto No sé por qué, pero esto tiene sentido Bueno, ¿cuál es el suyo? ¡Eso se da ahí! ¡Lo distingo por la forma! ¡Qué raros son los amantes del deporte! Esto da mucho asco ¡Ya lo cojo yo! Vaya, lo has cogido así, sin más O sea Pero ese está todo pringoso O sea Venga, vamos a llamarse a mis novios Es decir, a Juno, Chivichibon O algo Vale, sí Primero hay cosas que mirar aquí, amiga mía ¿Otra vez me he salido del mapa? Facilidad tiene esta chica para perderse No, no parece que haya nada más ¿Para qué? De verdad que no entiendo estos mapas para nada No, no No, no, no sé No sé para qué está esto Pero por aquí parece Ah, no, era por arriba Bueno, pues nada Que sí, que le voy a ir a devolver su cráneo a esos dos Ah No, no parece que haya nada Nada, abajo ¿Otra vez? Otra vez Hombre, todo el mundo ha vuelto a su sitio A ver, tú, el deprimido ¿Qué te pasa ahora? Hola Oye, por cierto ¿Por qué estás siempre agachado? Porque siempre que venís me pilláis en plena sesión de sentadillas Y me da vergüenza seguir haciéndolas mientras me miráis Ay, pero si te veo muy en forma En serio, cuando os largáis seguiré haciendo las sentadillas Así que os agradecería que os largaseis Y me dejéis aquí con mis sentadillas melancólicas Ay, perdona O sea, estoy seguro que todo el mundo tiene alguna conversación interesante y demás Pero no voy a hacerlas todas Sintiéndolo mucho Una vez por sitio, ¿vale? Pero no voy a hablar con todo el mundo Porque algunas cambian, algunas no Y sobre todo esto Implicará que tengo que editar y editar y editar Para quitar todas las conversaciones que no son Y, sinceramente Bueno, aquí estamos ¡Flipacóloga! ¡Es mi cráneo! ¡Qué locura, tío! ¡Hola, chicos! Ahora podremos ir a donde queramos Eh, tío ¿Qué te parece si... Sí, colega Asuna, queremos acompañarte Estres fuertes que flipas Entrenos, entrenadora Ayúdanos a derrotar a los seres del inframundo Ah, pues... Claro ¡Gracias, entrenadora! A nadie con nosotros Son... 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 Los gemelos medio muertos No, uno está muerto del otro no Tanto juegan al... Tlatslybol como se unen al equipo The Half... Dead... Brothers? O... Twins? Creo que es más que... Que son dos gemelos y uno está... Bueno, da igual Creo que se ha perdido un poco el juego de palabras Al traducirlo, pero da igual No voy a gozaros Qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué más hay, qué más hay Esto Está esto Creo que este va a ser un poco el capítulo de Sidequests Antes de ir a por Cala Si el primero ha sido conseguir a este plavo El siguiente va a ser esto No voy a grabarme consiguiendo los Ring Shels Aunque probablemente intento conseguirlos Por el tema del bueno de fuerza Eso lo haré fuera de pantalla Igual que haré fuera de pantalla Lo de llegar hasta el sitio Hasta ahora Bueno, pues aquí estamos En este sitio en el que la cámara No me ayuda a ver Que hay... Ah, ya está Este... Este Cavanda parece muy sólido ¡Vamos a quemarlo! No podemos quemarlo Zara necesita la madera para arreglar su labuz ¡Fuego! Radmi no está para tonterías Radmi ve a un enemigo Radmi quema ¿Quieres que lo corte? No, deja Llama como yo Es como madera Piensa que es solo madera ¡Listo! Ya se nos faltan Las entrañas de monstruo Ticcrum Y los dientes de monstruo Del reino de hierro Pues... Nos vemos En uno de esos dos sitios ¿Hasta ahora? Espera Creo que voy a intentar A ver si puedo No, no No quiero arriesgarme A ir al... A buscar el barco Y que luego resulte Que no sirve para nada Nada de paso Bueno, hemos llegado Está súper lejos Las mejoras de movimiento Ayudan bastante Pero... Madre mía Está todo en la quinta puñeta Ojalá pude... De verdad que tendría que haber Yo que sé Transportarme aunque sea Solo entre las campanas grandes Que madre mía Estamos yendo a buscar... Trozos de monstruo Así que... Que se ha servido No habíamos limpiado el... El pringue A ver Me he estado mirando el mapa Y no veo... No veo donde puede estar El monstruo que quer El monstruo Así que... Probemos ahí El primer ácido de Tycrunk Igual hay que hacerlos por orden Queda un sitio sin abrir Por algún motivo Así que mal El desierto Supongo que tendría que ir al desierto Ahora que lo pienso ¿Dónde voy yo? Si lo primero que tengo que hacer Es mirar el mapa Ajá En este sí que aparece Entonces tengo Que hacerlo Sin un orden concreto Porque si no Al juego no le gusta ¡Uh! Con cantidad de misiones Tengo ¿No? Si ya he dicho Que iban a ser La de la side Pues sí Bueno Primero hay que salir de aquí Nos estamos acercando A lo que puede ser dicho Espera Jinseng Jinseng nos ha dado Una misión secundaria No me acuerdo A ver ¿Tú me...? ¿Qué? ¿Se conoce? ¡Ah! No! Vale Es verdad Que venía Que venía por lo de las almas De sus compañeros Tengo muy claro Porque estábamos hablando Con el padre de Jinseng Pero vale ¡Zurmerix! ¿Qué sabes del monstruo metálico Que so... ¿Qué voz le pusimos a este tío? ¡Zurmerix! ¿Qué sabes del monstruo metálico Que so hablaba Tycrunk Antes de la caída de Mara? Anda Habéis oído hablar de él Por lo visto Atacaba todo aquello Persona o cosa Que no pertenecesa Al estado de Nevar ¿Sabes dónde está ahora? Bueno Por aquí no está Eso es evidente Casi todos los elementos extranjeros Se fueron en cuanto Se detuvo el flujo de onda ¿Dónde podría haber extranjeros En Navar? ¡Ay no! ¡Ashward! ¡Eso es! ¡Los refugiados! Gracias Turmerix Tenemos que irnos Volved pronto Que quiero volver a ver a mi pequeña No me la secuestréis ¡Ja! No, claro que no Vale Hemos venido aquí A conseguir información Y la hemos conseguido Siguiente Mira ahí Un ringsel Vamos a por el ringsel Voy a por el ringsel Lo cojo yo a mi bola Y luego Creo que lo más cercano Sería esto Así que iremos a por él No sé qué habrá aquí Al fondo de este Déjame Al fondo de esta calle A ver qué misión secundaria No nos habíamos deshecho De la gente Adicta Wow Anda Este AHP Parece ser bastante fuerte Seguro que podemos conseguir Lo que necesita Zara Para su la voz Las entrañas Dices Eso Las entrañas ¿Es lo? Estos bichos Tienen entraña de pelo Realmente no íbamos a poder Conseguir mucho más Hecho para Wow Vale Ok Razmi ¿Podrías? ¿Quieres que coja yo Las entrañas? No era una pregunta Sí, por favor Es que menudo escazo Y sé que a ti Te gustan estas cosas O qué sé yo Más o menos Pero me debes una Ashna Vale Me conformo con no tener que verlo Con eso debería bastar Toma Un puñadito de entrañas Ahora ya solo nos faltan Los dientes de monstruos Del reino de Yerro O sea Efectivamente Hay que hacerlo En un orden concreto Por algún motivo Sinceramente Supongo que para No tener que hacer Diálogos alternativos A ver ¿Y esto que me falta aquí? No sé quién me ha dado La misión Sinceramente No me acuerdo Pero bueno Ya no sé ¿Dónde estoy? Aquí Uff Querer que volver a llegar Hasta allá arriba Madre mía Madre mía Bueno Nos vemos ahí Aquí ¿De qué sigue Arriba guardias En este sitio? Todos los líderes Se han ido Me acabo de fijar Que creo que cuando están Defendiéndose Su barra de vidas Apulco Ahora Al final del juego ¿Sabes? Me tengo que fijarme En otros enemigos también Vale Estamos llegando A la zona En que está En principio La misión secundaria ¿Sabes tú? No dejas de tocar La moral ¡Ah! Así que has venido Sabía que me acabarías Encontrando Así que he venido Yo a ti Que he considerado En fin Se ha acordado tu muerte Nos has decepcionado Por última vez Así que te ha llegado La hora Eso ya lo veremos Que nooo Vamos a ver con esto Por fin Solo servirá Para que todo el clan Quiera tu cabeza Una vez fuiste La más fuerte Pero es evidente Que te he superado Cuatro contra uno Desgracia Sé que lo que hice Fue egoísta Que no debería haber dejado En mi objetivo Con vida Pero es de esa decisión De lo que huyo Ni de ti Ni del clan Ya no pueden hacerme nada ¿No te gustaría Que eso fuese cierto? ¿Madre? ¿Pero entonces Ha muerto o no? Menos mal Ashna Gracias por entretenerme Mientras resol... Entretenerme Mientras... Perdón Ashna Gracias por entretenerme Mientras resolví A este asuntillo fam... Deja de lamer el... ¡Lacha! El inesperadamente sentimental Ren Ha asesinado su pasado Espera Entonces de verdad Hemos matado a su madre ¿Pero queréis darme La opción de matar o no? Que se supone Que somos los buenos Oh Dios mío Vamos a ver Si alguien más tiene ¿Tú no tienes Misión secundaria? ¿Qué pasa Lanshee? ¿Tienes gases? Si... Si huela que tienes gases No son solo gases ¿Eh? ¿Hay alguien en problemas? Los perros pueden sentir Esas cosas Vamos chicos Pequeño Timmy Se ha caído al pozo Problemas ¿Eh? ¿Dónde? Te está señalando Yo soy un problema ¿Qué te pasa perro? Puede que no se refiere Puede que no se refiere a ti Te está oliendo ¿Puede que se refiere a tu lugar de origen? ¿Ashwatt? Vale Lo hemos descifrado Supongo que tendremos que ir a Ashwatt A ver que pasa ¿No? Pues si Ya lo he hecho todo Solo queda cala Así que en principio Ahora todos deberían darme Sus misiones secundarias ¿Razmi? Oye Razmi ¿Va todo bien? Bueno Tengo que irme ¿Podrías dejarme salir? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Puedo ayudarte con algo? Es demasiado peligroso Será mejor que te quedes Pues ahora tengo más ganas de ayudarte Ah Por esto mismo No quería contártelo No me dejarás salir Hasta que te lo cuente ¿No? Correcto Así que escúpelo hermana Vale Está pasando una cosa muy extraña Bom está en peligro Ha sido un chico muy malo Se está liando gorda Dentro del farol Así que tengo que ir A la torre de la sabiduría Ay no Tenemos que ayudarle Ok No hay nada ¿Has venido? Claro que sí Si tienes tiempo Me gustaría regresar a Tycrum Aunque Aunque quedan Abundantes elementos peligrosos En la ciudad Y me gustaría ver Si alguien necesita ayuda Aún quedan Abundantes elementos No aunque para Sí Sí Necesitan A un extraño héroe Y eso soy yo Extraño Ginete Naga Yo también quiero ir ¿Crees que estás preparada? Convertirse en ginete Bahana No es nada fácil Estoy preparada Más no poder Jo ¿Quieres ser ginete? Sí o sí Pues entonces Podemos hablar Con los padres De la joven ginseng Parecen escuchar El mismísimo pulso De la ciudad Sí Lo saben todo De todos Pues muy bien Vamos allá ¿En qué están metidos Los padres de ginseng? ¿Por qué saben tantas cosas? Ginseng Oye extra Propósito de nada ¿Podríamos ir de Icron A hacerles una visitilla A mis padres? Ah claro Por algún motivo en particular Pues verás Es que solemos ir A visitarles de vez en cuando Pero hace mucho Que no tenemos Una conversación en condiciones Y ya manteniendo Nadar Ah vale Entiendo Todos mis padres Están muertos Pues venga Vamos para allá El anciano Mi señora Tienes un momento ¿Qué pasa? ¿Latigo? ¿Latigo? Estoy deseando encontrar A mi viejo compañero vasco Del país vasco Ese era el chiste Pero me ha parecido Un poco una tontería A ver Y algo me dice Que este es un buen momento Para ello Porque el juego Está a punto de terminar Vale ¿Tienes alguna pista? No es solo una pista Como tal Pero debería haber Un caballero en Canul Puede que él sepa algo ¿Te importa si vamos Hasta allí? En absoluto Nos has ayudado Así que ahora Te ayudaremos nosotros Muchísimas gracias Pues sí Están todos Con sus misiones secundarias Me faltaba algún personaje Aparte del cadáver de Dar Digo Dar Ashina ¿Tienes un momento? Sí, claro ¿Qué pasa? Me sigue recomiendo Cómo dejamos las cosas Entre Aikrum Me gustaría comprobar Si hay algo más Que podemos hacer ¡Claro! ¿Qué te parece Si hablamos con los padres De Jinxen Para ver cómo van Las cosas en la ciudad? Me parece genial Efectivamente Los padres de Jinxen Son el informador De la ciudad Madre de amor hermoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chaí? Pues verás Palurda Me estoy volviendo Una sentimental A mis años ¿No eres tan vieja, Bauchai? Ja, eres demasiado amable He estado pensando mucho En los viejos tiempos No es la primera vez Que formo equipo Con otra gente, ¿sabes? Ah, te refieres a tus días Como emprendedora Comillas, comillas ¡En efecto! Solía viajar Con un capitán pirata Llamado Barbarroja Nuestra tripulación Era imparable Hasta aquel día ¿Qué pasó? Acabábamos de saltar El reino de hierro Y nos retirábamos Con nuestros botines Barbarroja Cayó en una de las trampas Infernares del reino de hierro No había nada que hacer Tuve que dejarlo allí Y él maldijo mi nombre Él habría hecho lo mismo Siempre decía Lo prioritario Será siempre la misión Nunca las personas Esa fue la última vez Que le vi Vaya, sí que tontigo compañero ¿Eh? Sí Todas estas peleas Me han hecho recordar Ese pasado feliz A veces me pregunto Si lograría salir Con vida de allí ¿Y por qué no vamos Al reino de hierro A comprobarlo? No creo que Mari Aún te odie Oye, pues si tenemos tiempo No te voy a decir que no A una vieja loba de mar Como tú Que no le falte de nada Oye, pero No decías que no era vieja Creía que lo de la sentimentalidad Iba porque Se estaba colgando Bueno, da igual Yoshi Yoshi Oye, Isna ¿Tienes un momentito? Claro ya ¿En qué pasa? Esto va a soñar Extraño viniendo de mí Pero echo de menos bailar Me he pasado toda la vida bailando Sobre todo para sobrevivir O porque alguien me obligaba a hacerlo Pero quiero hacerlo por mí No sé si me explico Ah, entiendo ¿Podrías bailar para nosotros? Joder, macho Pues claro Zorani Ven a ver De mil amores Es un baile muy violento Vaya, molas un montón, Jan Es cierto Pero no te satisface Este público tan pequeño ¿A que no? Pues no Estaba pensando en algo a mayor escala Un gran espectáculo Eso De esto debería haber Deberlo más gente ¿Qué puedo hacer Para ayudarte? Vamos a Taikrun Y hablamos con los padres de Jinseng Lo primero que necesitamos Es un lugar ¿Qué os parece La guarida de Mara? Te deben una Y podrías recuperar Lo que pediste Buena idea No podrían rechazarnos A todos nosotros Vale, decidido Luego está el tema De la publicidad ¿Carteles, por ejemplo? Vale, creo que llegará A componer carteles En el Reino de Hierro En Puerto Marifa Y en Taikrun Me pongo a ello Bueno Todas las misiones de golpe Este ya me lo ha dado Este ya lo hemos hecho Esta no tenemos Hola, ya Hola, campán Me alegro de que volvemos A ser amigas Yo también Ya que volvemos de amistad Me preguntaba si podrías Ayudarme con un asuntillo Espero que esta vez Sea algo en esto Que sí, te lo prometo Quiero ayudar a los pobres Habitantes del Reino de Hierro Ay, eso suena bien Y para ello Tenemos el mayor golpe Que se haya visto En este reino No voy a dudarte con eso Tampoco se me da muy bien La vida de espía Yo tengo que reventar cosas Ese es mi rollo Esto te va a encantar Te lo juro Verás, yo también Provengo de una familia Pobre Mis padres trabajaban Para el Reino de Hierro Igual que mis abuelos Nos llevábamos muy bien Con la familia real ¿Conociste a Mari En aquella época? Nah Ella era de otra rama De la realeza En fin El asunto es que Un día ha cambiado la música Mis padres se enfermaron Puede que fuese Por los productos Que tenían que usar Aún así Sus jefes no les dieron Unos días libres Ni les dieron un préstamo Para el tratamiento Simplemente se buscaron A otros sirvientos Madre mía El capitalismo Eso es horrible Fue entonces Cuando conocí a Mari Le hacía el trabajo sucio En secreto Para conseguir el dinero Que necesitaba Para mis padres Ya que se había ahorrado Lo suficiente Cuando me robaron Mis ahorros ¿Te robaron? Yo tampoco me lo podía creer Pero fue el rey De los ladrones ¿Y tus padres? Murieron Lo siento mucho Ha pasado ya mucho tiempo Pero sí Los echo de menos En su honor Quiero recuperar Todo lo que el rey De los ladrones Ha robado Y dárselo al pueblo Dicen que se hospeda En puerto Mayerifa Bueno Eso es muy noble Supongo Un ladrón que roba Ladrón No te preocupes Tiene razón Venga Hagámoslo Podemos ir a ver A la camarera De Mayerifa Puede que nos den Alguna pista Sobre el pará De los ladrones Ese camarero También está Yo creo que Yo creo que tiene Relación con los padres De Jinxen Yo creo que son familia Me parece un buen plan Este está completado Sois todos tan fuerte No veas Cómo me ponéis Das asco Es verdad Hombre Ashna 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 ¿Qué pasa? Espero que no Espero que no sea Para hablarme De Juno Chichibox No Quiero hacer algo Por Kanul Les hemos causado Tantos problemas Sí, sé que lo arreglamos Todo y tal Pero sigo queriendo Hacer algo Algo grande Ah, eso me parece bien ¿Qué tienes pensado? No lo sé Eso nos deja Un abanico muy amplio Sí, sí, le preguntamos A mi hermana Puede que tenga alguna edad Claro, entonces ¿Quieres volver a Kanul? Sí, gracias Ashna Espera Chichi era su hermana De verdad El juego me dio la impresión De que habíamos matado A la hermana De este personaje Y no había reaccionado Joder ¿Quién me falta Para cambiar de ropa? Hombre Junoch Y no puedo Cambiarle Solo puedo cambiar Al fantasma Pues luego viene El siguiente Vale, vale Este Esta también va a combinar Muy verde Me hace gracia que sea verde Como las plantas Porque es una planta Y no voy a dejar de repetirlo Cadira Cadira Este Voy acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, pues es un buen momento ¿Has conseguido información al respecto? No muchas Solo rumores y detallitos Si lo que necesitas es información Puede que yo conozca a alguien Los padres de Jinxen Oh, y eso sería genial La persona en cuestión Está en Puerto Marifa Pero la información no se abarota Es camarera La propina Tenemos que dársela En un 125% Del gol Tenemos que intentarlo Esa camarera está metida En todos los marrones En todos ¡Eh, entrenadora! Man, ese soy yo, ¿no? Eres muy graciosa, entrenadora Oye, queremos permiso Para asistir a un partido Fuera de casa Queremos ser lo bastante fuertes Como para volver a desafiar A los señores del inframundo Podemos conseguirlo, entrenadora Gracias a tu entrenamiento Llevamos dos minutos juntos No tengo muy claro Que se supone que he hecho Pero, claro ¿Dónde está el partido? En el Tlachlibol Área de Canul En el área de Tlachlibol De Canul ¿Dónde, si no? Arena No, bueno Pero eso no sería Un partido en casa ¡Ay, rayos! ¡Entrenadora! ¡Qué lista eres! En fin Claro que podemos ir a Canul No hay problema ¡Hola, chicos! Sí, la coña es tan Que ahora mismo su casa Es mi cabeza Así que cualquier partido Fuera de mi cabeza Es fuera de casa ¿Tú no tienes misiones? No Pues nada Uy, sí Estos dos ¡Oye, esa! No He estado pensando ¿Qué pasa? Bueno, ahora que Lan ha sido destruido Queremos ayudar a reconstruirlo Lo siento No sabía lo que estaba haciendo Lo he hecho, he hecho está Pero nos vendría bien tu ayuda Pero nos vendría bien tu ayuda Para reconstruirlo Por supuesto Es lo menos que puedo hacer Vayamos a ver ¿Qué se puede hacer? Vale, esto es Lan ¿Pero en Lan ya? Lan Creía que si iba a Lan ya Era para enfrentarme a Kala Pero supongo que no ¿Usted qué tiene? No, no necesito Tengo mis guías Bueno, da igual Estás en el buen camino Entre tu destino y tuya Solo se interpone Un último enfrentamiento Contra Kala Voy a tener lugar En la cima del monte Sumeru Vale, tengo que ir hasta la cima Y mientras Puedo ir haciendo Un montón de Misiones secundarias Este Llevo tanto rato Dentro de mi cabeza Y ni siquiera me acordaba De dónde estaba No, no Pues claro Ahora nos queda un montón De cosas por hacer En Taikru Concretamente hablar Con los padres de Jinxen 15 veces Esta es la historia Para ir a Lan Y seguir Aquí están los padres De Jinxen Creo que ya está No, pues nada Bueno No nos queda de camino Exactamente Pero Iremos hasta aquí De verdad Que me encantaría poder Ir a otros sitios Directamente Tener que recorrer Todo esto Es terrible Bien Este es un buen sitio Para un cartel Joder Está retorcidísima Perfecto Ahora ya solo nos queda Nos falta poner un par En Puerto Mariza Y en el Reino de Hierro No estaba marcado Esto en el mapa ¿No? Tengo que pasear Por las ciudades Hasta que deciden Un sitio Joder No sé Si haga lo que se pueda ¿Por qué es tan difícil Llegar a vuestra casa? Ah, claro Porque sois informadores Sois espías Es mejor que no Que no sea fácil Encontraros De hecho Tienen una foto De mi padre De joven Lo cual es sospechoso También Jinxen Has venido Hola papá ¿Qué tal estás? Bueno Creo que deberíamos decírselo Tu padre está enfermo Tiene el virus mosaico Dicen que es terminado Joder Pero yo me encuentro bien Es el coronavirus ¿Qué? ¿Qué diablos? Dicen que no lo notas Hasta que ya es demasiado tarde ¡Ay no! Y no existe ninguna cura Los médicos dicen Que no hay nada Que pueda curarme Nuestras investigaciones Tampoco han sido fructíferas ¿De qué trabajáis? Pero no me preocupa Soy un tío duro Bueno pues a mí sí que me preocupa ¿Qué será de mi vida Si te mueras? Oye no hables Como si ya hubiese pasado Tienes razón Hay que mantener Una actitud positiva Mientras tanto A ver si encuentro algo Para curarte Seguro que algo hay Probablemente En eso Podríamos hablar con Angu Puede que ella nos pueda ayudar Vayamos ahora mismo A la torre de la sabiduría Pues No os preocupéis Demasiado niñas Gracias por intentar ayudar No nos vamos Hola ¿Qué os ha traído Por aquí tan pronto? Me estoy muriendo ¿Quiénetanega Quiere hablar contigo? Joder ¡Saludos ciudadanos! Deseo preguntaros Por el estado de la ciudad Las cosas van Mayormente bien Supongo Bueno cierto Dicen que es posible Que haya reaparecido El destrozador Tycrum Por comentar ¿Qué? Si no es que las cosas Vayan bien Supongo que no ¿Este era el tipo Que haya destrozado Todos los estratos Que teníamos en la ciudad? ¡Eso mismo! Según dicen Ahora la toma con las ventanas Se ha cambiado de decisión ¡Será ruin! Pondremos fin A sus acciones criminales Dicen que suele moverse Por la zona del muelle Por si queréis Echar un vistazo Pero no tenéis Cosas más importantes Que hacer Más o menos Tenemos que Para mí no hay nada Más importante Que la seguridad De la ciudad Joven Kine ¿Estás preparada Para la misión Que se te presenta? ¡Sí! Pues entonces Partamos Ahora mismo Mamá y papá Lamento no tener tiempo Para ponernos al día Luego nos vemos Tengo más preguntas Hola papá Hola Peque ¿Qué te trae por aquí? Me estoy muriendo Y hay un señor Rompiendo ventanas Mi amiga Zorani Se preguntaba ¿Qué tal iban las cosas Por la ciudad Estos días Aparte del señor Que rompe ventanas Y tu enfermedad mortal Bastante bien La verdad Aunque bueno Sí Hay una cosilla rara ¿De qué se trata? Hay rumores De que un fantasma Hambriento Se dedica a ir De aquí para allá Causando todo tipo De problemas Por lo visto Se toman las bebidas De la gente Antes de que las echen Si quiera en el vaso Así que En realidad Es un fantasma sediento Y lo que hace Es beber directamente De la botella Qué raro Si queréis ocuparos De este asuntillo Seguro que le dais Una alegría a la gente Como mínimo Reducirás la tasa De gente muerta De sed Por lo visto Suele me rodear Por la guarida de Mara Allí hay una cantidad Ingenente de bebidas Claro Parece que le gustan Las bebidas de calidad Eso me resulta familiar Nosotros nos ocupamos De todo Baozai ¿Estás ahí? Tengo una pregunta Que hacerte Vale Parece que Hasta aquí Ha llegado El interrogatorio No hay más cosas En esta ciudad Sale todo En el mapa Vale En la guarida de Mara Había dos cosas Fantasma Y lo del concierto Ah no Primero tengo que poner Las carteles Y luego hacerlo De concierto Madre mía Que de dar vueltas Me van a dar Esto 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 Pues no hay Nada más Marcado Así está Bueno Lo vamos a dejar aquí El siguiente capítulo Probablemente Lo empecemos Aquí Con la idea De ir para la izquierda Bajar Y Mirar que es eso Y luego ir hacia los muelles El capítulo De las sidequests Continuará La próxima semana En Sidequest El juego Y el Moverse mucho Por todas las partes Esto es un novenito Y no sería tan complicado Si no fuera Porque Esto es una pared Y por aquí no se puede pasar Por aquí no se puede pasar Mapa ¿Por qué me confundes? Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Nos VEMOS VEMOS